Muy buenas, ya era hora de continuar con la saga Wolfenstein Aunque desde el punto de vista de la historia es una precuela de The New Order Empiezo Wolfenstein The Old Blood Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita Esta guerra es una enfermedad La transmite la sangre derramada por los guerreros Siento la tormenta que se avecina Desde el cuartel general del Führer El 15 de marzo de 1964 el comandante supremo alemán Ha comentado las recientes victorias del ejército germano Según ha declarado, la victoria total se lograría dentro de un par de años Y ha atribuido gran parte del éxito a los recientes e importantes avances de la tecnología Bajo el mando del general Wilhelm Strasse Una victoria alemana Espero que no le importe cargar con el peso del mundo sobre los hombros Blaskovic Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1 Bien Estamos perdiendo la maldita guerra Nadie me lo había dicho El cuartel general está oculto El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto Una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones El castillo Wolfenstein Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera Sería nuestra última oportunidad, antes de que los nazis lo exterminen todo América nunca se doblegaría Bien, aquí está el punto de control, recuerde su tapadera Comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt Documentación Vaya hasta el punto de control, por ahí Y muestre su documentación Usted y yo, Blaskovic Somos un buen equipo Podemos hacerlo Vale, mire Su alemán Es francamente atroz Así que nada de hablar Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera Tome Vale Vamos Y recuerde Concéntrese Guarde silencio Y sígame ¿De acuerdo? Comandante Franz Aus Frankfurt Guten Morgen Guten Morgen Mierda A ver Antes de seguir a la gente Uno Vamos a mirar que tenemos por aquí Tenemos notas Objetos Cartas, ilustraciones y personajes Tutoriales Y ventajas Vale Castillo Wolfenstein Marzo de 1946 Parece que la guerra ya debería haber acabado Pero no es así El director de la OAS me ha envidado cerca de las montañas Sobre el pueblo de Padelburg Helga von Schatz Una investigadora de las ciencias ocultas Cuya base de operaciones se encuentra en el viejo castillo Wolfenstein Tiene en su poder una carpeta de alto secreto Se supone que esta carpeta contiene documentos que revelan la ubicación del complejo de calavera Si encontramos la carpeta podremos lanzar un asalto a calavera Y acabar con ese viejo cabrón de una vez por todas Vale Esto es como Bueno donde ponen notas es más bien Misiones Misión de esto del castillo Hay que seguir a Wesley Que se llama Agente 1 Vale Tengo que pasar desapercibido Seguir a Wesley Agente 1 Al interior del castillo Wolfenstein Y encontrar esa carpeta de documentos que contiene la ubicación del complejo de calavera Objetos Hay cartas Que bueno son cartas secretas No has descubierto este secreto Ilustraciones Puente de Padelburg El puente de Padelburg es una construcción centenaria Que los nazis han convertido en un punto de control militar Y reforzado con un nuevo tipo de cemento desarrollado por sus científicos Debajo del puente se encuentra la estación del teleférico Wolfenstein Que es el único medio de acceso al fuertemente protegido castillo Wolfenstein Y luego viene personaje En el prólogo hay cuatro personajes Los tutoriales Diario El diario contiene notas importantes sobre tus objetivos actuales También puedes acceder a los tutoriales Ventajas y objetos coleccionables Esto es lo que estamos viendo ahora Que se hayan ido añadiendo al diario durante el juego El icono del diario que aparece al lado izquierdo de la pantalla indica que se ha actualizado Y tenemos ventajas Que hay que hacer algunas cosas para conseguir esa ventaja El ojo del águila El ojo del águila se consigue derribando en silencio a 20 comandantes Si mato a 50 No sé cómo se llama esto Es Schockhammer O Schockhammer No sé cómo se llama Aumenta en 6 la capacidad del cargador Mata enemigos con la última bala de un cargador Hay que matar a 20 Para desbloquear la habilidad Que aumenta la velocidad de recarga Machacando repetidas veces el botón de recargar Vale Muertes con Bomben's Chus Aumenta el tamaño del cargador en 5 Que será Si se llama Bomben Será algún tipo de lanzagranada o algo así Si recojo 100 cascos Desbloquea la habilidad de sobrecarga del blindaje Vale Si sobrecargo la salud Hasta los 200 Aumenta un 30% la regeneración de salud Bueno y el resto es lo mismo Muertes con 200 muertes Con una ametralladora pesada Puede llevar una ametralladora pesada En el inventario o en la rueda de armas Vale Este es el tipo de ametralladoras estas Que no las puedes guardar Que solo las puedes llevar en la mano Y una vez que las sueltas Se caen al suelo Y no hay No te las puedes guardar básicamente Pero Si haces 200 muertes Te las puedes guardar en el inventario Vale Si hago 100 muertes con 2 armas Aumenta el valor de recogida de munición En un 20% Bueno el resto igual Cabezas reventadas con el tubo Reduce la pérdida de salud Por los ataques cuerpo a cuerpo Mata a 3 enemigos con una granada Aumenta en 2 la cantidad de granadas Que puedes llevar 50 muertes desde cobertura Te permite hacer un giro rápido De 180 grados Y apuntar automáticamente Al enemigo más cercano Vale pues Hay que intentar hacer todo eso Vale vamos a seguir Hay que seguir a Wesley Vas a acabar convertido Hablan muy rápido los alemanes Hablan muy muy rápido Un mapa Tengo un mapa Vale De cada zona Seguramente habrá un mapa tirado En algún sitio Vale ya veo Si no consigo el mapa Solo descubro La zona en la que he caminado Lo que no entiendo Es por qué toda esta parte No está No está iluminada Documentación Todo en orden Vale Puede pasar Ahora me toca a mí Con mi alemán He hecho una mierda Alemán horrible Buenos días ¿Qué ocurre Greta? Documentación Venga Espere ¿Es usted de Frankfurt? ¿Hot dog? Hot dog Muy gracioso Estúpidos americanos Hot dog Ya verán cuando les ocupemos Vale entonces No Si que se está haciendo pasar Por un alemán Yo pensaba No se está haciendo pasar Por un alemán Pero si Su documentación Y además le ha dicho Si era de Frankfurt Como De hot dog Ha sido solo una Un chiste A ver Solo ha sido un chiste Nada más Un chiste Para que parezca Que se ríen De los americanos Básicamente Punto de control Militar Muchos civiles Que vivían en la zona Han sido víctimas De oficiales Demasiado estrictos En los puntos de control Del castillo Wolfenstein Si te aproximas Demasiado rápido Si no tienes Los papeles en regla O simplemente Pareces sospechoso Para los guardias Puedes acabar muerto O arrojado En los calabozos Del castillo Según se les antoje Ese día Personaje Esto ya lo he visto Gente 1 Hot dog Tenía que decir algo Ese era Ruth Dijeka El segundo de Jeka Alimenta a sus perros Con los prisioneros De los calabozos Del castillo Ahí está Rudy Dijeka Es el segundo Al mando de Helga En los calabozos De la prisión Del castillo Wolfenstein Antes de que Lo destinaran aquí Dijeka Era el adiestrador Personal de perros Del general Calavera Uno de sus pasatiempos Favoritos Es dar de comer Los prisioneros Del castillo A sus perros A mi no me saluda Ah si Mira mira Si se puede Vale objetivo cumplido Seguirá Wesley Menuda pieza Calavera La escogió personalmente Como miembro clave De la división paranormal De las SS Tuve la desgracia De encontrármela En una misión En Tanganyika ¿Se lo he contado Alguna vez Blaskovic? Estaba enfermo Con la fiebre De aguas negras Fue posiblemente El peor día De mi vida Ni siquiera Una dieta intensiva De whisky Alivió mi estado ¿Se imagina? En fin Este castillo Es de Helga Su centro de investigación Ocultista Tenemos que acabar Con Calavera O perderemos la guerra Y Helga Es una pieza clave Para ello La carpeta Con el documento secreto Está en el despacho De Helga Debería proporcionarnos La ubicación Del complejo de Calavera Cuando la tengamos Entonces Lanzamos un asalto A su base De operaciones Lo matamos Damos la vuelta A esta guerra fracasada Y volvemos a casa Justo a tiempo Para el té Y tiene dos pisos Adelante Desactivaré la alarma Usted diríjase al centro De Helga Contactaremos por radio Estaremos atentos Vale Para ahí Y él se va por ahí Vale A ver ¿Qué tenemos? Hay que encontrar El centro de investigación De Helga Hemos entrado En el castillo Debo Acceder al centro De investigación De la arqueológica De Helga Vale Tenemos las ilustraciones Castillo Wolfenstein Es una imponente fortaleza Emplazada en lo alto De una elevada montaña De Alemania Las altas montañas Y hondos valles Que rodean el castillo Forman una defensa natural Que lo convierte En una fortaleza Casi inexpugnable Fue construido Hace casi mil años Por el rey Otón El emperador Del sacro Imperio Romano Germánico Plataforma de teleférico La única forma De entrar en el castillo Wolfenstein Es mediante La resguardada Plataforma Del teleférico ¿Ves? Si no tengo el mapa Se va haciendo el mapa A medida que camino Entonces tiene que haber Un mapa de cada zona Quizá escondido Por algún sitio Ahí está el mapa Este es el mapa Del teleférico ¿Qué pasa ahora, Carl? ¿Por qué me interrumpe? Solo quería comprobar Si la Lidia Roboter Que no sé Vale, le ha enviado algo Que se llama Lidia Roboter Y está esperando Le está pidiendo Unas botellas ¿De qué? De licor De alcohol Hacía tiempo Que no tenía Una expedición Tan emocionante Nuestro análisis Indica que el terreno Que tenemos debajo Está hueco Así que debe de haber Una cueva O algún tipo de complejo Bajo estas ruinas De iglesia Lo cual resulta Ciertamente Prometedor Carl ¿Necesito alguna Otra cosa? Más suministro Necesito más suministro Necesitamos combustible Para Lidia Roboter Que no sé Lo que es eso ¿Por qué este chisme Quema todo lo que damos En un instante? Y necesito una caja de vino El que nos sirven Aquí es horrible De modo que Más combustible Para el La de Roboter Y más combustible Para mí Vale Es una Será No sé si esa es Helga Con quien estaba hablando Pero parece ser Que debajo del castillo Hay unas ruinas Qué pena Que eso no salga aquí No, no está Parece que hay una ruina Que están investigando Se han encontrado en las ruinas Una especie de cáliz Tiene más de mil años Debió pertenecer al Rey Otón ¿Dónde está? Lo metieron en una de las cajas Para llevarlo de vuelta Al castillo A Helga le vuelve loca Ese tipo de mierda Sobre todo Si tiene algo que ver Con el Rey Otón ¿Crees que se daría cuenta Si desapareciera? ¿Estás loco? ¿Sabes que te haría Helga Si se diera cuenta? Solo era una pregunta Hipotética Rolf Esa no era Helga Vale Parece que han encontrado O algún tipo de cáliz Del Rey BJ infiltrado BJ infiltrado Era difícil encontrar Un uniforme Que valiera Para la constitución Colosal de BJ Así que la OAS Contrató a Musastre Y le hizo una medida Vale Vale Dentro del ascensor Recibido Guardia detectada Golpe de gracia Nueva arma pistola Eso es Dulces sueños ¿Qué pasa? Está lleno Fusil de asalto F para alternar De modo de un arma Dos armas Vale Aquí había ¿Dónde estás? Estaba por aquí Ahí está Ahí está Sobrecarga 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 Map Vindaje Vale Helga ¿Dónde guardas Tus secretos? A ver Estamos dentro Del centro de investigación Veamos que guarda Helga En esa carpeta Si fuera una caja fuerte ¿Dónde me escondería? Bueno No me escondería Porque no estaría Divano Supongo que Simplemente Estaría Entonces ¿Dónde estaría? Vale Aquí está Helga Se registre Todos los rincones De aquí No nos vamos Sin esa carpeta Diablos He encontrado la caja fuerte Pero no está La maldita carpeta Simplemente no está Vi una radio por allí Úsala para contactar Con Kessler Dígale que no podemos Encontrar la carpeta Desenrisa Blaskovic Estaré vigilando Esto es un casco Del Skyrim Se nota Que este juego También lo hizo Becesda Usa la radio Y contacte con Kessler Blaskovic No hay tiempo Que perder Vale Pero no decía Que tenía que buscar En todas partes Nada Usaré la radio Explorador Observador Adelante Observador Cambio Observador Al habla Cambio Observador No encontramos El regalo de Lucy Cambio Explorador Tengo nueva información Sobre el regalo de Lucy Reúnase conmigo Lo antes posible Y seguiremos hablando Cambio Recibido Corto Me han pillado Manténgalos a raya Blaskovic Buscaré una ruta de escape Recuerde No quedará nada bueno En el mundo Mate a esos nazis Blaskovic Estoy en ello ¡Depasarán! Lo único que hace Es lanzarme granada Otra granada Ah, esa me dio ¡Banada! ¡Alation! ¡Gracias! ¡Achtung! ¡Gracias! ¡Achtung! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿alguien más? Uy, hay alguien, sí ¿Dónde estás? Francotirador Estos soldados de élite son excelentes francotiradores armados Con la mortífera carabina Ah, míralo, no eran nada de bombas Bombenschos O bombescos, no sé cómo se dice en alemán Pues no tiene nada que ver con bombas Es simplemente un fusil francotirador Van equipados con una mira telescópica Que les permite distinguir mejor a los objetivos lejanos ¿Y la puedo subir arriba para recoger eso? ¿Cómo va esa salida, Wesley? Ha bloqueado un desafío Desafío ¿Qué desafío? Escapo del centro de investigación Se está armando una buena Tengo que defender a Wesley mientras busca la salida Y luego alargarnos de aquí Todavía tenemos una posibilidad Kessler sabe algo Bueno, hace poco nos va a servir si nos salimos de este sitio Bien, he encontrado una salida Venga, le ayudaré a subir Cuidado, cuidado Nos vemos con Kessler en la taberna del pueblo Ahí está Vale, acabo de desbloquear una ventaja Que era la de... Ahí está Si sobrecargaba la salud hasta 200 Aumenta un 30% la regeneración de salud Y ahora tengo que recargarlo hasta 250 Pero creo que ya no hay más Ya no llego a tanto De cartucho Nota del ayudante de investigación Winkler 28 de febrero de 1946 El ayudante de investigación Erl Ziegler Ha muerto hoy calcinado Mientras realizaba un experimento Con el objeto número 12-1 De la excavación de Wolfburg Se produjo una pequeña explosión Cuando Erl Ziegler Intentó manipular el objeto Las llamas le prendieron el torso Y el fuego se extendió a su cabeza Tratamos de apagar el fuego Pero al final sucumbió a las llamas Ahora me veo en la obligación De escribir una carta a su mujer Tengo que pensar una buena explicación El número 12-1 Es un artefacto muy grande De aspecto tosco Que contiene una serie de lentes ópticas Un incinerador Con trazas de magnesio Y otros componentes Aún sin identificar Hemos dotado el artefacto Hemos datado el artefacto En el año 946 después de Cristo Es probable Que estuviese pensado Para utilizarlo como arma estacionaria En grandes batallas No es seguro Que haya sido desplegado Alguna vez en batalla O si se llegó a desarrollar Alguna versión que funcionara Sin envolver en llamas a su usuario Me pregunto ¿Podría ser este artefacto Lo que Albert Einstein Propuso como láser En su artículo Sobre la teoría cuántica De la radiación? Si es así Puede que estemos al borde Del mayor descubrimiento científico De la década En cuanto mejoren Los procedimientos de seguridad Continuarán los experimentos Han encontrado un láser De la antigüedad Vale No me quiero ir Sin mirar Si hay algo interesante Por aquí Se activa algo Ah, vale Todos estos objetos Son reales Esto que está aquí Es real Si no recuerdo mal Es romano Este objeto Es un objeto romano Y creo que servía Para medir distancias Mirabas a través De los agujeros Y mediar las distancias ¿Qué más tenemos por aquí? Las cabezas alargadas No puedo salir por ahí Vale Ah, mira Nueva arma Escopeta de dos cañones Del calibre 12 Estos son los cartuchos Que acabo de recoger Vale ¿Se podrá llegar hasta allí? De alguna manera A ver No, no puedo llegar Es que quiero Quiero Sí, ya te veo Ahora voy Ahí está El La escopeta Bueno, la escopeta No, el rifle El francotirador No queda mucho tiempo Para que llegue La estampida Así Entre ya Diario de Helga Entrada número 1 6 de enero de 1945 Llevo un par de noches Sin pegar ojo Por la pierna Unos picores Terribles El lado bueno Tiempo para pensar Y estudiar Creo que entiendo más Sobre quién era Mi antepasado El rey Otón Sus ambiciones Y sueños El fuego de los justos Que ardía en su interior Que casi me atrevería Decir Era de naturaleza divina Estaba destinado A ser el emperador Del sacro imperio Romano germánico ¿Cuál es mi destino? O en otras palabras ¿Puede ser controlado Mi destino? Ayer encontramos La cámara de estudio Secreta del rey Otón Gracias a mi ayudante De investigación Había cosas valiosas Ocultas en su interior Documentos de investigación Textos alquímicos Mapas Me recordó Breve y dolorosamente A cuando Encontré a mi padre Colgado en el techo En su estudio De la vieja casa ¿Qué fríos parecían Después esos grandes salones? Como si la casa Hubiera muerto con él No debería recrearme En esas cosas Debo Concentrarme En la investigación Iré a tomar algo A pesar de lo tarde que es Carta de Helga ¿Me la llevé? Ah mira Esta es la carta Esta es otra carta Diferente Querido Reinhold Tengo que contarte Un secreto Un secreto Relativo a reyes Antiguos Y conocimientos Arcanos Pero antes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Cómo escribir una carta Que avive el corazón De una mujer Querido Reinhold Y muchísimas gracias Por el vino Estaba delicioso Ah pues sí que era Era Helga Con la que estaba hablando El que vimos abajo Este Reinhold Era el que vimos Hablando por teléfono Abajo Y muchísimas gracias Por el vino Estaba delicioso Espero que sepas Cuánto disfruto Y valoro Nuestra continua correspondencia Aunque ya no éramos amantes Aunque ya no seamos amantes Quizás fuera Para mejor Que nos separásemos Porque así he podido ver Facetas de ti Que nunca había visto En nuestros años anteriores ¿Acaso eres capaz De abrir tu corazón Con las mujeres Con las que tienes Una relación sentimental? Eres incapaz Lo que es yo Estoy muy ocupada Con el trabajo E intuyo Que va a ser así El resto del año Ya sé que pareceré Una completa aguafiestas Pero debo rechazar Tu invitación De visitar tu finca En Florencia En cuanto tenga Un hueco en el calendario Me pondré en contacto contigo Te lo prometo En cuanto al secreto Aquí en el castillo Wolfenstein Se están cociendo Grandes cosas ¿Recuerdas que En la última carta Que te envié Te conté Que habíamos encontrado El estudio secreto Del rey Otón Aquí en el castillo? Bien Pues he dado Con el diario Del mismísimo monarca He hecho Que me lo tradujera Y Dios mío Reinhold Es una lectura Fascinante Había un montón De cosas Sobre el rey Otón Antes Claro Teniendo en cuenta Que soy descendiente Directa de él Pero no sabía Que tuviera un interés Tan apasionado Por las ciencias Ocultas Como yo Parece que es Cosa de familia O que largas la carta Al parecer Desarrolló Esta fascinación Tras la muerte De su esposa Edith Debió de ser Una gran pérdida Para él Obviamente Estos detalles Personales Significan Poco Para mí Pero lo que Me intrigaba Querido Reinhold Es lo que El rey Escribió En relación A ciertos Pergaminos Que cayeron En su poder Durante un incidente En Estambul Al parecer Estaban relacionadas Con su mayor Parte Con investigaciones Alquímicas Avanzadas Y lo que es Más fascinante El rey Empezó a crear Máquinas de guerra Que utilizó Para expandir Su imperio Comprenderás Que eso Expoleó Mi curiosidad Es por ello Por lo que Me decidí Empezar Una investigación Sobre los tesoros Que aún Podrían estar Enterrados En esta parte Del país Hace un poco Hace poco Monté una expedición A la ciudad De Gulfburg Y en estos momentos Estoy haciendo Preparativos Para ir allí En persona Y supervisar Las operaciones En todo caso Espero que nos veamos pronto Te quieres Helga Ya no hay vuelta atrás BJ Siga adelante Diario de Helga Entrada número 2 Septiembre Leo tanto sobre Gulfburg Que me preocupa Que empiece a sangrar Los ojos Esta deplorable Y fascinante ciudad Aquí hay algo importante Lo presiento Está claro Que a mi ancestro El rey Otón Le pareció importante Hasta ahora Hasta ahora He concluido Lo siguiente El rey Otón Encontró Pergaminos En fragmentos El encuentro De Estambul Los pergaminos Le transmitieron Poderosos conocimientos Ver notas De Siegbal El erudito Páginas De la 15 A la 26 Construyó Algo En Gulfburg Utilizando Utilizado En la guerra Contra los Magiares Unas máquinas De guerra Le ayudaron A ostentar El poder Y formar El sacro Imperio Romano Germánico Sin embargo Fuera lo que Fuese Lo que Construyó Parece Haberse Perdido En el fuego Que arrasó La ciudad Hasta sus Cimientos La mayoría De la gente Probablemente Se detendría Llegado A este punto Pero me Corroe Un ansia De saber Más Te culpo A ti Padre De esto Seguiré Rompiéndome La cabeza Hasta que Me mate O acceda Al otro lado El vino De esta noche Un refrescante No sé Cómo se dice Eso Rigo Muy bueno Con queso Y salchicha Ah No puedo salir De aquí Así Así que No puedo subir Hasta esta otra Parte Aunque Aquí hay una Entrada Y ahí hay otra Pero algo me dice Que no voy a poder Acceder ahí Pues nada ¿En serio Blascovid Cabe Por ese agujero? Se supone Que es un tío Enorme Mierda Ala Me pillaron Viene un prisionero No Y así es como empieza un buen juego. Gracias por ver el video.